Como ya lo vieron, estamos entregando muchos apoyos a las y los yucatecos que más lo necesitan. Como ustedes pueden ver, ya estuvo aquí el Secretario de Educación, porque como todos los años, estamos entregando a todos los niños de primaria dos camisas de uniforme, una mochila, unos zapatos, un paquete de útiles escolares. ¿Para qué? Y ya lo dijo el Secretario, para que todos tengan lo mismo a la hora de ir a la escuela y no haya un niño que no tenga sus libros, que tenga los zapatos rotos, que no tenga camisa. Acá todos empiezan con lo mismo. Pero también lo hacemos para poder ahorrarle dinero a los papás y a los mamás. Todos sabemos que el regreso a clases cuesta dinero, ¿verdad? Les encargo mucho que los y las maestras ya no pidan más útiles escolares que los que le estamos entregando a los papás, para que no se gaste más dinero del que se debe de gastar. Y comentarles también que ya ahorita que regresen a clase los niños, ya van a ser 36 escuelas de aquí de Isamal, creo que ya son todas, que ya van a estar conectadas a internet. Estamos entregando también del programa Peso a Peso, ya lo vieron, tinacos, alambres de púas, desfibradoras, motosierras, paneles solares. Y todo lo estamos haciendo con absoluta transparencia. Yo le he encargado mucho al Secretario Jorge Díaz que nadie se debe de quedar con el apoyo, siempre y cuando sea campesino, siempre y cuando trabaje la tierra y siempre y cuando también aporte su parte que le toca. Y ya vieron también, estamos apoyando a las y los enequeneros, entiendo que les adelantamos su pago, vamos a estar viendo, ya se me acercaron a decirme de la desfibradora ya de Citilcum, vamos a empezar a platicar porque sabemos que aquí en Isamal y en esta zona todavía hay mucha gente que se dedica al enequen y en este gobierno los vamos a seguir apoyando hasta el último día que esté acá, pueden contar los enequeneros con eso. En todo el Estado tenemos 140 centros de salud que dependen del gobierno estatal y los estamos remodelando todos los 140. De hecho ya pasamos ahorita de pasada en la carretera y ya había el de Citilpech y el de Quimbilá. Los dos se están remodelando ahorita y deben de estar listos en diciembre o en enero. Pero no solamente va a ser una remodelación para que esté más bonito, para que tenga mobiliario nuevo, sino que le vamos a meter nuevos servicios. Ahora, a partir de enero, todos los centros de salud ya van a tener para hacer ultrasonido, para que la gente de Citilpech ya no tenga que viajar aquí a Isamal para hacerse el ultrasonido. Pero también todos los centros de salud ya van a tener análisis de sangre. Entonces, en lugar de que tengas que venir a Isamal o a Mérida a hacer tu análisis de sangre, ahí mismo en el centro de salud te lo van a estar haciendo. Y además, todos los centros de salud van a contar también ya a partir de enero, a lo mejor febrero, ya también con servicio de dentista. El tema de la salud bucal es muy importante. Hay muchas cosas que uno no se atiende y luego al final termina con muy mala calidad de vida. Todos van a contar ya con dentista y también con servicio psicológico. Pero vamos a seguir trabajando los tres niveles de gobierno. ¿Para qué? Para seguir haciendo los cambios que Yucatán necesita para que sigamos transformando este estado para bien. Para que ustedes, a sus hijos y a mis hijos, les toque todavía un mejor Yucatán del que nos ha tocado vivir a nosotros.